¿Qué sabes de las cajas del nuevo Chocman Black? ¿Chocman qué? Chocman Black. ¿Ese nuevo y suave bizcocho sabor chocolate relleno de manjar y bañado? Sí, anoche desaparecieron de la bodega. Tenía que probarlo antes que todos. Pero no te desesperes, que aquí tengo uno para ti. Encuentra el nuevo Chocman Black y Doble Black en tu tienda más cercana y descubre el lado oscuro de Chocman. Gracias por ver el video.